Pues, sí, dime, dime. A una nueva entrevista de Masilaris. Hoy está con nosotros el doctor Francisco Teixeira Barbosa, director del blog PerioSpot, además de un afamado implantólogo. Y hoy nos vamos a conversar sobre la formación online y cómo es el manejo de todas las herramientas digitales, incluido también el marketing digital que pueden hacer las clínicas y centros de formación también. Pues, Francisco, coméntanos. La primera pregunta era en torno al coronavirus. ¿Cómo ha afectado a la formación online? ¿Se ha supuesto un punto de inflexión en este momento? Porque estamos viendo mucho dinamismo de webinars, congresos virtuales, formación de todo tipo. ¿Cuál es tu valoración del momento? Bueno, lo que está pasando es que, bueno, siempre que hay una crisis, bueno, ya sea en todos los sectores hay una renovación y hay una reestructuración y hay una reinvención y una adaptación de lo que es en varios ámbitos, tanto sociales, económicos y también tecnológicos. Yo a esto me refiero que es, por ejemplo, la adopción de la tecnología. La adopción de la tecnología, gracias a esta crisis del COVID-19, porque no tiene nada de positivo, pero si queremos verle algo positivo, es que mucha gente ha tenido que adaptarse a tecnologías que no tenía pensado, ni por asombro, tener que usarlas. Nosotros en el pasado, infelizmente, pues con las guerras, con las primeras guerras mundiales, las segundas guerras mundiales, vimos como, por ejemplo, mucha gente, la adopción de la radio, tardó unos 30 años para alcanzar 50 millones de personas, de usuarios. Y esto se aceleró, la adopción de la radio, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que la gente, pues para mantenerse al tanto, pues se tuvo que hacer y con esta tecnología nueva que era la radio. La tele ya necesitó menos, necesitó menos de 15 años para conseguir 50 millones de usuarios. Y ahora mismo, pues Facebook y Twitter consiguieron 50 millones de usuarios en apenas un año, ¿no? Y entonces veíamos que herramientas, como por ejemplo, podrían ser Microsoft Teams, o como podría ser Slack, o otras herramientas, o Zoom, en el que estamos haciendo esta entrevista, que muchísima gente, pues, es que antes del COVID-19, para la mayoría de los dentistas, Zoom era esto, cuando cogías la cámara de fotografía y hacías Zoom, ¿no? Para ver más cerca, ¿no? Y la gente ahora, pues, Zoom ya lo identifica como comunicación, herramienta de comunicación y herramienta, pues, para establecer, pues, para varios usos, ¿no? Tanto sea para mantener el contacto con las personas más cercanas, como también para la formación. Entonces, ha habido un gran cambio y los escépticos de la formación online, porque existía un gran escéptico de la formación online. De hecho, existen muchísimos canales de formación online en odontología. Uno de los pioneros es Dental XP, de Maurice Salama, pues, que han estado ahí desde hace ya más de 20 años. Entonces, pues, siempre han tenido un éxito relativo, ¿no? Y todos conocemos, y yo mantengo un estrecho contacto, por ejemplo, con Aural Surgery 2. Perdón, perdón que tengo todo hiperconectado y cuando me suena un teléfono, me suena también aquí. Y seguramente sea para venderme algo. Entonces, pues, mantengo un estrecho contacto, tal como te decía, con Aural Surgery 2. Y sí que existe mucha gente que le sigue y que siguen, pues, pero siguen que la forma presencial es el gold standard, ¿no? De la formación. Y había este, este, ¿cómo se decía? Es decir, este mantra de que la formación tiene que ser presencial porque la formación online nunca va a funcionar ni nunca va a ser tan buena como la presencial. Que hasta un cierto punto podemos aceptarlo, ¿no? Esto aquí es como empezar a discutir si es mejor el injerto autógeno o el halo injerto, ¿no? O el séptimo injerto. Todos sabemos que el gold standard es el autógeno. Pero aquí podemos ver que la formación online tiene muchísimos beneficios. Y yo te explico una historia y es una historia personal y para que de esta forma podamos ver un ejemplo de cómo la formación online funciona y funciona muy bien y tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, este fin de semana yo tenía que estar en Vigo junto a Nacho, Tomás, pues teníamos que dar una formación y yo tenía que dar una formación sobre redes sociales pues a los colegiados del colegio de autólogos de allí, de Orense, Pontevedra. El viaje, por supuesto, fue anulado. Pero el colegio dijo, bueno, lo podríamos intentar hacer online. Lo hicimos online y la verdad es que el resultado es que la gente quedó encantada. No te estoy diciendo ya a nivel de contenido, que bueno, que no me estoy vendiendo aquí ni para nada ni mucho menos el curso, que eso es lo de menos, pero encantada de que al final han podido estar conectados un día y medio al Zoom, han podido recibir la formación, se podía parar, hacer levantar la mano porque estas herramientas el Zoom tiene para levantar la mano, parar, hacer preguntas, enviar enlaces en el mismo tiempo, hacer ejercicios, hacer incluso ejercicios en tiempo real con todos los alumnos. Entonces, es decir, a mí me vino genial porque, por un lado, he dado la formación que tenía que dar, por otro lado, no he tenido que viajar, coger un avión que para mí, pues que tengo cinco hijos, es un, cada vez es más traumático y todo el ahorro que viene de ahí, ¿no? Porque uno, cada vez que tiene que coger un avión, pues tiene que coger un taxi, gastar dinero, contaminar más, etcétera. Entonces, esto está cambiando nuestra, la formación online entonces aquí ha llegado para quedarse. Entonces, ahora vamos, vamos a tener varios tipos de formación online, una va a ser una formación online donde va a existir un gran valor, un gran valor añadido y otra va a ser una formación online donde vamos únicamente, pues serán como llamaríamos en inglés teasers, ¿no? Es decir, yo te hago un webinar de media hora donde explico, pues, pequeños conceptos de ciertos temas y esto, pues, al final la gente, pues, se engancha y está, pues, gratuitamente accede a este tipo de webinars, pero claro, va a haber webinars, pues, de más valor en que muchos, muchos creadores van a crear, pues, contenidos online en que simplemente la gente que quiera acceder a ellos, que ya existían, pues, tiene que pagar. Pero ahora, con la oportunidad aún más, más clara de que, es decir, que la gente está más acostumbrada a la, es decir, a la interacción online y que encima, es decir, se han creado herramientas en tiempo récord, o sea, se han creado en los últimos dos, tres meses se han creado herramientas, Zoom, Aham, tiene un montón ahora de add-ons, es decir, y todo, todo el GoToWebinar también, también, es decir, que al final, yo de hecho he escrito un artículo porque tuve que hacer un ejercicio para la empresa que trabaja, que es Trama, tenemos que hacer un ejercicio de buscar una plataforma pues de online, ¿no?, de webinars y bueno, al final, pues estudias muchísimas de relación calidad-precio y bueno, incluso escribes un artículo para que la gente supiera, y después le he puesto Imperio Spot para que los que no estaban decisos qué plataforma utilizar, pues tuvieran acceso a la mejor plataforma. Pero lo cierto es que hoy en día, al final, estamos en la democratización de la formación de la formación online y, por supuesto, hubo congresos, mi gran amigo Daniel Robles pues hizo, estuvo detrás del kit COVID-19 y fue un éxito rotundo, han conseguido recaudar un montón de dinero para los hospitales La Paz y el hospital en Portuaria no me acuerdo el nombre, pero todo esto, es decir, al final, va a depender de nuestra capacidad de resiliencia que los odontólogos la tenemos. O sea, como todo ser viviente, somos resilientes, saldremos adelante y al final la formación online va a ser parte de nuestra vida y nosotros nos va, ahora, nos va a encantar la formación online. Siempre hay que pensar que hay una formación online ajustada a cada tipo de perfil de odontólogo en este caso o digamos que todo va a ser para todos. No, no, no. Si intentas hacer una formación online y no defines tu buyer persona o tu target group, entonces vas a fallar, ¿no? Esto cuando, esto es muy común, por ejemplo, en las startups, cuando alguien está montando una startup y una de las preguntas claves siempre de los business angels o de los fundadores o de la gente que va a financiar las startups, una de las preguntas claves es ¿y esto para quién es? Es decir, tú has hecho un estudio, has segmentado la población, has definido tu buyer en persona, ¿quién es esta buyer en persona? Pues es un odontólogo de 36 años que trabaja en VitalDent o que trabaja en algún tipo de cadena dental o que tiene su clínica privada, es decir, tienes que definir muy bien tu buyer en persona y después de definir tu buyer en persona ves tu producto, el producto MarketFit, ¿no? Es decir, es que tú, que tú, que tú, el contenido que estás creando sea para esa persona. Es decir, si tú, tu contestación es para este curso ¿para quién? Es para todo el mundo. Entonces va a ser un fracaso. Es un fracaso. Es decir, porque si intentas crear algo para todo el mundo terminas creando algo para nadie. Entonces es clave que antes de empezar si vas a ser un creador de formación online por supuesto tienes que apostar por algo de calidad, algo que te diferencie y también que tengas muy claro quién va a ser tu audiencia. Es fácil dar ese salto de asistente de la formación online a, digamos, director o ejecutor de esa formación online además del manejo de la herramienta y tener claro a quién va destinada esa formación. Luego también tienes que hacer una promoción específica de esa formación por canales de marketing digital, ¿no? Hemos visto que en los últimos años pues la gente ha intentado de una forma construir su network, ¿no? Un canal de network como su, es decir, su círculo de influencia basado en plataformas de terceros como es Facebook, como es Instagram en que tú pues creas unos seguidores, creas unos gente que le gusta, si les gusta tu contenido, pues te van a seguir y van a estar ahí contigo. Esto es, al final, le estamos dando mucha importancia a las redes sociales, a la hora de distribución y la, y de uso de marketingiano, vamos a decirlo así, o de difusión de algún servicio que tengamos o algún producto que queramos vender y yo creo que estamos cayendo en un gran error al volcar muchos, casi el 95% de los esfuerzos, muchas veces en crear nuevos seguidores, en crear contenido únicamente para las redes sociales porque no sabemos si el día de mañana pues Facebook lo engancha en algún escándalo como por ejemplo Cambridge Analytica o algo así y te cierran Facebook y tú te quedas pues sin tus seguidores y encima Instagram que viene detrás que pertenece a la misma empresa te quedas sin entonces es, las redes sociales son un medio, es un medio para que tú, la gente que te sigue y que le gusta tu contenido llegue a una plataforma final que es, esa es la que tienes que cuidar y esa es que es tu plataforma, es decir, tú al final tú si quieres transmitir lo que o construir algo tienes que tener una plataforma web que lo único que puede pasar es que te la pueden hackear o que no pagas la cuota del servidor y que te la tienen abajo pero es tuya, es tuya, tú la manejas, tú pones allí el contenido que quieras, Facebook se puede caer, LinkedIn se puede caer, dentro de 10 años a lo mejor las redes sociales serán sustituidas por otras cosas, ahora está surgiendo TikTok, nosotros por ejemplo la gente pues que somos baby boomers el TikTok ya no nos toca, entonces ¿cómo hacemos? es el consejo este, es dejar tanto de buscar gente que os siga en las redes sociales y construir vuestra plataforma porque al final esta es vuestra carta de presentación y es posicionarla, posicionarla, porque si un día de mañana vais a buscar trabajo, cuando pongan vuestro nombre en Google porque lo hacen las empresas, lo primero que hacen es ir a ver tu LinkedIn que es correcto pero también busca tu nombre en las redes sociales y si tuve redes sociales pues sale una página web donde tú vas poniendo contenido y tienes una capacidad pues esto es ya una carta de presentación tremenda, tu website es tu carta de presentación, ¿vale? En tu caso por ejemplo es el Spotify Spot que es digamos parte de tu marca también. Exacto, es parte de mi marca aunque también te confieso Julián que estoy en un proceso de diluir mi imagen en Perio Spot es decir, al final Perio Spot sí, yo he sido el padre de la criatura, fue mi proyecto de fin de carrera durante el MBA pero yo ahora mismo no quiero asumir lo que es tanto a nivel de gestión como también a nivel de imagen de Perio Spot no quiero ser solo esa persona y por el hecho estoy creando mi equipo de trabajo que no es mi equipo no me gusta decir mi equipo me gusta decir eso es como dicen los políticos es un equipo transversal es decir donde todos participemos de forma igual entonces estoy construyendo de forma que la imagen de Perio Spot al final haya personas detrás haya seres humanos y que cada uno tenga su tono su forma de hablar su forma de crear y que le dé otra cosa a Perio Spot otro tal pues al final Perio Spot sí es la plataforma pero detrás de Perio Spot tengo unos suscriptores que están suscritos de una forma gratuita a Perio Spot porque no tienen que de ninguna forma pagar nada para estar suscritos y todas las semanas reciben noticias con un email una newsletter que intentamos ser es decir la newsletter sí que representa bastante como yo soy en persona es una newsletter donde mezcla humor mezcla conocimiento en odontología mezcla pues que me gusta compartir conocimiento mezcla también noticias que no son de odontología pero que tienen un impacto en la odontología y siempre pues intentando hacerlo lo más visual y lo más cercano posible dentro de siempre de un rigor científico que sí que tenemos que mantener ya que estamos hablando de salud y al final tenemos un único objetivo que es un beneficio a un paciente por la difusión de conocimiento tenemos que cuidar esas cosas pero de todas formas la creación de un tono y de una marca personal o de un es decir de una forma de hablar una forma de entonar internacional y de comunicar pues eso hace que sea diferente Francisco pues muchas gracias por tus indicaciones por cómo ves tú este mundo del online la formación el marketing digital que al final es todo uno que al final se junta todo en beneficio del sector odontológico y que también los profesionales lo están aprovechando en estos momentos y esperemos que también en el futuro ya esa dinámica que se ha abierto con esta pandemia pues seguramente continúe muchas gracias por tu presencia y por tu tiempo ha sido un placer Julián y muchísimas gracias por la oportunidad de participar el teléfono que se ha abierto de participar de participar de participar de participar Gracias por ver el video.